Vale la pena, creo yo, dar una primera taxonomía o clasificación básica de los métodos de detección de anomalías. Y para eso me voy a ayudar de este grafiquito y con eso voy a después poder entender bien dónde cae a Isolation Forest. Lo primero y lo más sencillo es pensar que uno tiene la suerte, acá en este ejemplo uno tiene graficado conceptualmente dos ejes, x1 y x2. Estos son mis atributos, son mis features, mis variables. Y pienso que las observaciones son los puntitos que están acá adentro y este punto rojo es como la observación promedio, prototípica de mis datos. La primera situación más obvia de todas y la más fácil, pero en general es la más rara, es que alguien se haya tomado el trabajo de etiquetarme o pintarme como estos puntos violetas y alguien me diga, che, estas son situaciones anómalas. Si ese es el caso, yo tengo una base de datos histórica donde las anomalías ya están previamente individualizadas, estoy claramente frente a un problema supervisado, porque tengo una etiqueta, y estoy frente a un problema de clasificación. Y el objetivo es encontrar de alguna manera esa partición del feature space que me separe lo anómalo de lo correcto. Esto es, por supuesto, el enfoque más sencillo y en realidad convierte a un problema de detección de anomalías en un problema de clasificación. Y le vale todas las de la ley de cualquier sistema de clasificación. La segunda posibilidad es una situación, digamos, no supervisada, en la cual yo no tengo. Y ahora me concentro un poco acá y me imagino que todos estos puntos están todo en el mismo color, porque en realidad no los tengo etiquetados. Y lo que quiero hacer es detectar anomalías. Y acá hay dos situaciones. La primera situación es que tenga realmente una variable de interés. Por ejemplo, la variable de interés acá podría ser x2 y x1 es una variable que me sirve para entender cómo debería comportarse x2. En esta situación, en este caso, yo lo que tengo por ahí es una superficie de regresión que explico a x2, en este caso muy sencillo, fusión de x1. Y una anomalía es detectada, siguiendo un poco el marco teórico anterior, como una distancia grande entre lo que se observa y lo que el modelo predice para la situación que este dato tiene en términos del resto de las variables. Dicho de otra manera, esta observación para este valor de x1 debería andar por acá, como mucho por acá. Si está tan alejada como está, tiene que ser debido a que es una situación anómala. Esto es claro que puede ser detectado fácilmente si yo tengo una variable de interés y tengo un modelo que trata de explicar esa variable de interés en función del resto de las variables. Pero este no siempre es el caso. Puede ser que yo no siempre tenga una variable de interés obvia para que me guíe en mi detección de anomalías. En esta tercera y última y más general situación, para la cual nos va a servir a Resolution Forest, lo que buscamos es tratar de entender si hay un patrón general de los datos, de la mayor parte de los datos, acá pareciera que estar dentro de este comportamiento bivariado tipo elipse, alrededor de la media, en forma elíptica. Y algo que se sale de esta elipse puede ser detectado y pensado como una anomalía. No me importa si es este punto, o es este punto que está acá, o algún punto que se encuentre por acá. De alguna manera, pensando simultáneamente a los dos fichos, a los dos atributos x1 y x2, todos los puntos que nos caigan dentro de este entorno pueden ser llamados anomalías. Esta tercera situación en la cual no hay una variable... Primero, no tengo etiquetas, por lo cual es un problema no supervisado. Y aparte, no tengo específicamente una variable de interés a la cual podría llegar a modelar con un modelo de regresión y detectar anomalías en función de distancia entre observado y predicho. Es la situación en la cual, más general de todas, porque en realidad es buscar comportamientos globales anómalos, y es acá adentro donde se enmarca la técnica específica de Isolation Forest. ¡Gracias! ¡Gracias!